La Universidad Nacional Autónoma de México informó que concluye el 2019 con una matrícula sin precedentes de más de 356.000 estudiantes, así como con la renovación de algunas de sus instalaciones, con la cual reafirma su vocación y compromiso social. La máxima casa de estudios del país refirió que este año que está por concluir se inauguró el primer edificio de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro, y se transformó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Además, cierra el 2019 con una oferta educativa de 128 carreras, con la aprobación de las licenciaturas en órtesis y prótesis, ciencia de datos, química e ingeniería en materiales y ciencias agroforestales. El Programa de Conectividad Móvil de la UNAM registró un crecimiento sin paralelo, 25 entidades académicas, tiene casi 6.000 puntos de acceso Wi-Fi, cerca de 5.000 aulas con red inalámbrica y 2.200 dispositivos móviles para préstamo a estudiantes. Señala que la infraestructura de PC Puma ha beneficiado a alrededor de 200.000 alumnos, 55.000 profesores y trabajadores y su impacto en la docencia alcanza salones donde se imparten 101 licenciaturas de 21 entidades, así como a 600 aulas de bachillerato y cuatro institutos. Este año se conmemoraron nueve décadas de la autonomía universitaria y como parte de los festejos se entregó el reconocimiento a autonomía universitaria 2019 a personajes e instituciones que han contribuido a fortalecer la autonomía de universidades de México y Latinoamérica. Además, tuvo una posición destacada en los rankings y prueba de ello es que el QS World University Rankings lo ubicó como la mejor institución de educación superior de América Latina y en la edición 2020 como una de las dos mejores de Iberoamérica al alcanzar 10 sitios en la medición mundial, ubicándose en la posición 103, siendo el Centro de Estudios Superiores Latinoamericano que goza de mejor prestigio entre la comunidad académica internacional. Con la participación destacada de Lauren Leunard del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, se logró mostrar por primera vez en la historia una imagen real de un hoyo negro. El año cierra con avances, pero también con la pérdida de universitarios destacados, entre ellos Miguel León Portilla, humanista, investigador emérito y doctor honoris causa de esta Casa de Estudios. El pasado 19 de noviembre, Enrique Graue rindió protesta como rector de esta Casa de Estudios para un segundo periodo, 2019-2023. Y en el rubro de internacionalización, este año se inauguró la sede UNAM Alemania en las instalaciones de la Universidad Libre de Berlín. Además de que la sede UNAM Reino Unido y el King's College London celebraron la renovación del convenio de cooperación que mantienen desde 2015 por otros cinco años. Finalmente, esta Casa de Estudios abrió nuevas oficinas en el campus Waterloo de la entidad inglesa. Actualmente la UNAM cuenta con 14 sedes ubicadas en nueve países de cuatro continentes.